Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, pero antes de comenzar el vídeo os quiero anunciar que comenzamos a partir de hoy Nuevo patrocinio en el canal nada más y nada menos que con Playstation Store De la mano de nuestros amigos de Playstation Playstation Store ya sabéis que es la tienda digital de Playstation con más de 2000 títulos actuales Y donde también podréis reservar todos los nuevos lanzamientos antes de que salgan Esta tienda la podéis utilizar desde cualquier dispositivo y además las 24 horas y también Tenéis promociones y descuentos durante todo el año Pero chicos, cambiamos así por arte de magia y de repente nos metemos dentro de la Playstation Store Aquí en la última hora porque os quiero enseñar la pedazo de promoción que tenemos desde hoy Hasta el 19 de agosto y se llaman rebajas de verano Con juegos en los que podéis ahorrar hasta un 60% De hecho solo tenéis que meteros aquí en las rebajitas de verano Vemos todos y os saldrán todos los títulos rebajados Todos los títulos de aquí rebajados Hay un montonazo de títulos Ya no os hace falta iros ni de vacaciones Si queréis descubrir lugares increíbles pues iros a los santos con el GTA que está a 13,99 Por ejemplo, que yo ya lo tengo comprado No está disponible porque ya lo tengo comprado O el FIFA que creo si mal no recuerdo que ya lo tengo comprado también Porque estaba a 14,30 y algo Una locura, una locura Pero como esto, muchos más títulos Podéis bajar aquí y ver todos los títulos El Star Wars Jedi Fallen Order A 34,99 por ejemplo De 70 que costaba O sea, no sé qué más deciros Bueno, sí, sé lo que os voy a decir Que os metáis en el link que tenéis abajo en la descripción En la primera línea de descripción Que le echéis un vistazo Y que aprovechéis este pedazo de oferta Dicho esto, os dejo con el vídeo Vale, yo estoy arriba ¿Mi Chocobo? ¿Cómo? No sé qué le pasa, se está muriendo No puedo bajarme del Chocobo, se me ha bugueado ¡Para gan! No puedo bajarme del Chocobo, Willy No puedo bajarme del Chocobo Se me ha bugueado el Chocobo Vale, no pasa nada Va a morir Va a morir, va a morir Va a morir ¿Ha muerto mi Chocobo? Eh, no, te lo hubiesen avisado Te lo hubiesen avisado Fargan Mi Chocobo no ha muerto, he muerto yo Vale, vale, mi Chocobo está Vale, vale, vale No pasa nada, no ha pasado nada Voy a por mi cuerpo Voy a por mi cuerpo Y ya está Mi Chocobo está vivo Mi Chocobo está vivo Está súper vivo Mi Chocobo Vale Ya está Por favor, por favor Mi Chocobo está vivo Vale, me ha salido No me lo creo Me ha salido un este chetado Menos mal Mi Chocobo está vivísimo Vivísimo Vale, pero si tu Chocobo está vivo Todos estamos vivos Y recuperados Mi Chocobo está vivo y recuperado ¿Vale? He sentido el auténtico terror Ahora mismo, eh Hombre, no es para menos Yo estoy Estoy a 265 metros, Willy 265 metros Vale, estoy llegando Vale, mejor arriba Mejor aparcate arriba Que si no igual a bajarte Se te lía Arriba esa torre Arriba Vale, vale Descanso y subo Puedes recargar la energía, sí Vale, voy para allá, eh, Willy Vale He sobrevivido Vale He sobrevivido Listo Ahora pescar con una de las peñas que te hemos dado Y te van dando cabezas Vamos a preguntarle ¿Se puede pescar de aquí a lo lejos? Sí, vale No sé, no lo he probado Ey, ¿cómo vais? ¿Ya? ¿Ya habéis encontrado? Tenemos ya No sé cuántas cabezas Bueno, una No, verdad Ah, amigo Sí Bueno, ya más que nosotros Es que nosotros para encontrar el escarabajo Tardan muchísimo el pescar Willy, ¿por qué no vamos si los matamos? A los esqueletos A los esqueletos que dan las cabezas Si estoy matando yo a los esqueletos Te estoy diciendo Pero que en vez de estar dos mirando como si nada Y si los puedo matar yo solo Pues los mato yo solo Vale, vale Yo es que nunca he pescado aquí Bueno, me ha salido un este mamadísimo Fargan Abaja, baja, baja Voy, voy, voy Willy, sube, sube Se ha ido Me ha salido un bicho ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Cómo era? Era legendario Sí, sí Madre mía Pero así nos hinchamos a cabezas, tú Vale, pues lo puedes pescar aquí al lado mío Si te veo viviendo Aquí abajo Vale Esto significa que me voy a caer aquí al hielo, eh Al fuego Al hielo que quema Pero y mi móvil Tu móvil Que no sé dónde está mi móvil Ah, está aquí Claro, si igual me habéis hablado Te hemos hablado por WhatsApp ¿Qué te hemos dicho? Acabo de ver lo que ha puesto el Willy ¿Qué mensaje? Ninguno Si no me habéis contestado, ratas Si es que también le costaba hasta escribir, eh No puede ser, no puede ser, tío No puede ser A ver si estaría en ese grupo si viniese a Andorra ahí Pero... Como no, como no, pues Si a Farge Rex, 11 A ver si hacéis vuestro trabajo Porque cero Fargan, cero Al hielo, cero escarabajos Eh, es que, es que Cámbiame el sitio Yo tengo uno ya Willy, Willy, cámbiame el sitio A ver cuántas consigues tú pescando Vale, pues venga, dame la caña Toma, toma Yo recuerdo la primera vez que fuimos a hielo a Barcelona Fuimos a un cine A ver la película de Spider-Man Willy, Willy, releva, releva Que no tengo comida ¿Gordachito o qué? Porque, sí, sí, te bebiste una caña antes de entrar Y te dio la modorra Y te quedaste... Uy, qué vergüenza pasé, tío Se puso a roncar en mitad del cine, tío ¿Qué dices? Sí, 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 sí Se puso a roncar, pero eso es ilegalísimo Vaya hombre, vaya hombre que no Willy, Willy, dudo Se bebería agua y le echarían cerveza A lo mejor en vez de agua Una cabeza Pues mira, para que veáis lo que veo Con una cerveza Y me quedé ya cao ¡Ostras! Voy a morir Que no consigo... Que no consigo... ¿Cómo te puede matar a estos bichos? Pues sí, pues me han salido dos de golpe ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Madre mía! ¡De verdad, Lesslie! ¿Qué te ha asustado, Lesslie? ¡Dile alto, policía! Es que me he caído por un hueco Es que de verdad no he encontrado nada Es un poquito frustrante Es frustrante, es frustrante Bueno, a mí me llevan sin picar ¡Qué macho, tío! ¡Qué susto! ¿Qué pasa, qué pasa? Que sudor me ha frío ¿Te has caído? Me había caído Estaba ya poniendo el barra... ¿De qué? Barra gel Si ves alguna cabeza por aquí Píllala, Willy Porque huesitos hay tropecientos ¿Os acordáis vosotros de los huesitos? ¿Comíais huesitos de pequeños? A mí nunca me gustaron Nunca me gustaron, la verdad Que no te gustaban los huesitos Que no te gustaban, pero eso estaba buenísimo Yo una vez probé uno en un cumpleaños ¿Cómo no te pueden gustar los huesitos? No me dejaban comer mis padres de eso ¿Por qué? Porque era malísimo Pero entonces, Aluzo... Yo últimamente... Lo de... ¿Vamos a hacer lo de... Ponerle el Widen en su casa? Sí Para, por favor Es una broma Para no contarte lo de la medida del tiempo Ah, era una broma ¿Era una broma entonces? ¿Cómo le vais a poner un Widen? Pero que le destrozó toda la casa ¿Tú crees? Yo no estoy tan seguro La mía, por ejemplo No va a salir a nada Porque tengo toda la casa recortada Y de hecho... Tú la tiene igual Voy para allá Me voy a... Ah... Alga, me voy Pues sí Cuanto más, 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 más probio Bueno, si nosotros ya tenemos las cabezas, ¿no? Bueno, yo he cogido tres Tú, tú... Yo una Una llevo Pues... Te quedan dos Para poder devolver Uf, pues tengo una gana de ponerme a picar ahora La verdad es que no sabía ya ni cómo decirlo Voy a llegar yo Voy a encontrar el escarabajo a la primera Si es que ya me lo sé Ojalá, ojalá, ojalá De ser así, Willy Te invito a una cenita A una copita Una copita Te invito a una copita si quieres No, obviamente Fargan está poco... Poco suerte Poco suertudo No, no La suerte... La suerte se ha ido Ayer jugamos a Minecraft En el... Al Minecraft Dungeons No... Y le tocaron ocho... Ocho legendarios a Willy Me tocaba a mí todo lo bueno Fargan ni lo solía Un poco los iba dejando yo Para que el chaval coje y hice algo Sí Aunque luego me tocó la mejor armadura del nuevo este Y ya Sí, ahí me callé ¡Ostras! ¿Lo tienes? ¿Escarabajo? No Que casi me cae la lava, tío Vale, el escarabajo lo tiene Se está quedando con todos los escarabajos Vale, si tienes más escarabajos Te hago escarabajos para arriba Los tiene todos Vale Seguro que... ¡Beetlegeta! ¡Beetlegeta! Como me encuentre El escarabajo este Me vais a... Me voy a callar mejor Sí ¡Huevos! Pues aquí picando Pasando la tarde Pasando lo chido Estamos pasando lo chido En verdad, ¿eh? Yo estoy pasando lo chido, la verdad A ver, yo me lo he pasado muy bien El problema es que ahora Cuando llevas picando 40 minutos Voy volando Willy contigo Que me he cansado De matar cabezas Pues si me has cogido ni una ¡He cogido una! ¿Eh? No sé si... ¿Os parece que debería de volver? Debería de volver Es tarde Hombre, yo creo que... Haría falta más manos En encontrar una escarabajo, la verdad Sí, sí Tenemos las cabezas de Wither ¿Entonces para qué nos habéis mandado para allá? Para que consiguiera las cabezas Y misión cumplida Ahora... Bueno, ya está Ahora la siguiente misión Soldado Yo voy a reparar el pico Que está en la mierda más profunda 38 biofusiles Vale, es para poner un poco en valor Lo que habéis hecho hasta ahora Porque... Ponen valor, ponen valor Ponen valor ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis que hay una cosa que tiene Un paleontología? Sí, sí Pero yo perdí el libro ese Que nos lo dieron en la... En el pasado En la prehistoria Ostras, pues igual ese pico... Oye, ese libro... Ese libro lo tengo ¿En serio? Sí Cojo, revuelva a casa y... Y ponte en un pico ¿Me lo pongo? ¿Ponte en un pico? No sé si puedo ponérmelo Ponte en un pico Ponte en un pico Hombre, ponte en un pico Ponte en un pico Si lo puedes poner Siempre se puede poner Siempre hay que ponérselo A ver si me deja ponerlo en este Voy a hacer una de las antorchas ¡Se lo pongo! Me deja ponérselo en mi pico Sí, sí, ponte en un pico 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 Siempre Ya se lo he puesto Ahora sí Que Fargan nos consigue El escarabajus ¡Vamos! Ahora no voy a conseguir nada Hombre, más probabilidad tienes Yo estoy una mina Que estoy gozándolo Tiene no sé cuántos niveles Es la mina que estaba Debajo de mi casa Pues es espectacular Sin duda Con paleontología Va mucho mejor esto, ¿eh? ¿Con qué? Perdón Con paleontología Va mucho mejor esto Se ha notado Se ha notado la diferencia, ¿eh? Se ha notado bastante Claro, es que lo mejor Paleontología 1 Pero 3 Tengo paleontología 2 Oye, yo estoy encontrando Unas minas naturales Que Vegetta estaría feliz Feliz, feliz No, yo también Pero no hay ni el huevo O sea, bueno, sí, sí Hay realmente Pero no toca escarabajos Es que Yo la acabo de encontrar Ahora una super mina Es escarabajo Gigantísima, gigantísima Gigantísima Yo estoy en una cena En una... ¡Hombre, güey! No sabría que no Vas de comida a cena Oye, no... No para No para entre medias Es una zona increíble Oye, escuché Creo que salga ¿Se ha ahogado con tanto escarabajo? Estoy... Estoy aquí Estoy... Ya he llegado a una mina natural Ahora a ver si hay suerte Ahora es solo cuestión De ponerse a picar Sí ¿Cuántos crees que podéis encontrar? Así en un espacio de 10 minutos Eh, cero Probablemente cero ¿Cuánto tardé en encontrarlo? ¿Hay menos, verdad? Ah, dos minutos Vale, ¿queréis que tengamos un código Para cuando alguien lo encuentre Que diga algo en especial? Sí, he encontrado un escarabajo Exacto Vale, pero con una pausa en plan He encontrado un escarabajo No, seguido He encontrado un escarabajo Señor, todo lo vale Vale, y hay penalización Vale, una cosa El que aporte más escarabajos Elige dónde colocar La máquina del tiempo Vale De hecho, ¿sabéis dónde podríamos ponerla? Debajo de la bóveda Nadie se va a esperar que haya nada ahí Eso es verdad Como secreto, claro, claro Oye, el rey aquí me puso una trampa Eh, Fargan Ah, a mí me ha pasado hoy, Willy Trampa de champiñones Trampa con champiñones Trampa de champiñones Vale, pues a mí me ha pasado hoy también Hay un graciosito con los champiñones Y yo tengo una teoría que podría ser luz Un spawn de escarabajos Sí Vale, ¿hay alguna penalización por si alguien lo ha encontrado y se lo está callando? Sí Sí, sí, sí Cárcel durante... El odio eterno Tres directos Vale, vale ¿Se permite a los ratatopos que nos informen de si alguien lo tiene? Sí, exacto Y se podría volar la casa de esa persona por cerda Vale ¿Y hasta cuándo en caso de que alguien lo tenga y esté escondiéndolo? ¿Tiene algún momento de decir... He encontrado un escarabajos Ahora Ahora mismo Ahora mismo ¿Y cuándo se acaba ese momento? Ya Ahora Tiene que decirlo Ya Que me está dando ya mala espina ¿Lo has encontrado o no? Ah, no, no, yo no tengo nada Esco de tío, mancho Explosión de la casa del tío que tenga el este El escarabajo, eh Y tres directos de cárcel ¿En cuánto tiempo? En nada Ya Le hemos dicho que ya Vale, vale Le avisamos, eh Chicos ¿Willi, has encontrado o no? Ah, que no, que no Que yo lo tengo ¿Tú vosotros tenéis? No No tengo nada Vale, pues ya está Pues ánimo Ánimo Y la gente no lo puede chivar La gente no lo puede chivar Qué chivir Están habilitados La gente Podéis No sois ratatopos Si nos lo decís A mí me están diciendo que Willy A mí me dicen que Willy también Willy tiene dos ¿Qué dices? Mira Un pico con arqueología tres Te aumenta la probabilidad De un 90% De encontrar una gema de escarabajo Y el del dos El dos, pues nada Un mojón O sea, un poquito Dime cuánto No sé Yo ahí te digo lo que me informan Mis informadores Tus pájaros de la cabeza Concretamente Fernando Willy tiene tres ¿En qué momento usé el escarabajo Para el T-Rex? Es que Mira que te lo dije Ah, que ha usado Ah, que No, no Es que Vegetta ya ha usado un escarabajo Ah, que Este dato no lo tenía yo Ah, que ¿Y qué has hecho con el T-Rex? Pues nada Tenerlo ahí No lo ha vuelto a sacar a pasear Si es que Si, lo ha sacado hoy con Fargan ¿No que sí, Fargan? Si, si, de verdad Eso es de verdad que lo ha sacado Soy testigo de que ha paseado hoy el T-Rex Ah, pues entonces yo Espérate El que tengo lo voy a gastar en Claro Es que con eso Puedes montar a un T-Rex ¿Montear? Montar a un T-Rex Si, pero a Levi también podría haberlo hecho Lo que pasa es que descubrimos más tarde Lo en la máquina del tiempo Entonces ya es como ¿Sabes? Sí Ojalá vuelva a trazer Mejor un huevo que no Ojalá vuelva a trazer Queda con su T-Rex y su máquina del tiempo Para montar ¿No? Básicamente Si Vale, vale, vale Vale, vale Eso es verdad, eh Me asistiría estar Todos los directores que hagan falta Buscándolos a nosotros Buscándolos a nosotros A mí me parece bien Y yo dejaría esta misión a Lolito A final de mes Fíjate lo que te digo Espérate que no los tenga Que lo mismo No, es que lo mismo hasta los tiene, eh Eso es verdad Estáis diciendo que vamos a su casa Es que puede que los tenga Técnicamente no podemos entrar En el interior Yo tengo Yo tengo para usar Una sola vez El descifrador de contraseña Solo puede utilizar una vez más Así que hay que ir a tiro hecho Hay que saber en el cofre exacto En el que se encuentra A mí de cuando Pues si no se puede ni acceder A la zona que en la que Lolito tiene Sí que se puede acceder, eh Pues nada Eh, me siento bastante decepcionado hoy, eh A ver si Fargan con paleontología 2 Pues nada Nada Yo estoy picando aquí Nada Ni paleontología Ni nada Tendríamos que picar todos con toque de seda Y llevárselos a Fargan Yo no tengo toque de seda Ostras, pues eso no sería una mala idea, eh Haberlo picado todo con toque de seda, eh ¿Lo pico todo con toque de seda? Sí, sí, sí Pícalo Bueno, a partir de ahora toco A partir de ahora toco Toco de seda Yo también estoy aquí en una cueva natural de esta Pero siento que estoy cerca, eh Del escarabajo Willy No tan cerca como para tenerlo en el inventario Aquí que no estoy viendo todo el rato de reojo Es que he pensado pensándose que tengo el escarabajo aquí Si has sido tú, si es que has sido tú Que lo haces apostar Pues es que lo peor que yo De otra persona no Pero de Willy me creo capaz de estar Dos horas directo aquí Y luego decir que tiene dos escarabajos Incluso tres Y estar partiendo de ese culo a él solo Sí, pero entonces Es cárcel Porque ya ha vuelto a ver la visa Y La invocación del Wither en su casa Cuidado Eso, eso Invocación del Wither Es que es nuevo Pero mi casa resiste Bueno, si ha dicho que estaba reforzada, ¿no? Pues ya está Sí, sí Tendrá reforzados también todos los cofres O habrá alguno normal No, porque esa zona la precinto Cada vez que pico No es como una emoción que Sí, pero la pierdes La vas perdiendo esa emoción Sí, sí Según Pero yo también es cierto Que tengo todo el rato la ilusión De encontrarlo, ¿eh? O sea, que pienso que Literalmente en cualquier momento Lo puedo encontrar Como que piensas que Piensas como que lo tienes encima Literalmente, ¿no? 60 biofósiles Piensas literalmente Que en cualquier momento Lo puedes encontrar Yo tengo aquí 22 De estos Para que los piques Con el pico ¿22? Vale, vale, vale Pero Estás haciendo un trabajazo ¿Ya, Levi? Soy consciente, soy consciente ¿Es consciente de que Si es verdad Podrías utilizar Y elegir Donde quieres Que se ubique Casa del Luzu Vale, en casa A ver Ah, en casa del Luzu ¿El qué? El Wither, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puedo elegir, verdad? En la ubicación De la máquina del tiempo Ah, wow En mi casa No, Levi Hombre, yo creo que es la mía Porque es más máquina del tiempo Solo te digo En una montaña Ahí, super épica En casa de que hubiese Ah, bueno, claro En casa de que tú pongas dos Porque Aunque Si Willy pone dos Willy elige Claro, si yo pongo dos Yo elijo dónde está la máquina del tiempo Pero Si lo pica Realmente Fargan Porque tú ahí no estás picando nada, Levi Bueno, ¿cómo que no? Estoy encontrando aquí Todas las... Bueno, lo decidimos a medias Yo estoy picando Igual lo decidimos a medias Entonces Uy, que debía... ¡Oh! ¿Qué? No me he hecho daño, casi Pensaba que habías encontrado Con esa emoción Yo también, macho Eh, me están diciendo por el chat Que paleontología Sirve solo para biofósiles Que lo que necesitamos es arqueología Para los escalones ¡Oh! Entonces sí que lo hemos hecho Entonces sí que merezco Se pone en mi casa la esta Se pone debajo del váter de Fargan Lo dejamos ahí La esta, venga Es que creo que la cosa es no buscarlo Es decir, voy a picar Que necesito diamantes Y lo encuentras No, porque yo lo busqué Claro, por eso Por eso no lo encontraste Porque lo buscaste Pero no, luego vino con nosotros Y lo encontró, de verdad Y lo encontró Y no sabemos si tendrá alguno más guardado Triple 7 Y espérate Porque me están diciendo por aquí ¿Qué triple 7 tiene? Que me están diciendo Que la máquina del tiempo No se puede usar Hasta la próxima actualización del mod ¿Cómo? Bueno, pero eso imagínate Imagínate que lo usamos Y no se puede usar Los dioses nos la habilitarían Para que se pudiera usar Eso es cierto Claro ¿Qué hago? Fargan, ¿dónde estás? Voy y probamos estos Eh, bueno, a ver Voy yo hacia ti ¿Dónde estás tú? Puñete la idea, tío Pero ni idea A ver, hacernos dos A ver, yo creo que si hacemos un guiño Guiño, guiño Sí, ¿no? Yo haría un guiño, guiño Guiño, guiño, ¿no? Venga, guiño, guiño Y verás que rápido nos encontramos A la de tres guiñamos el ojo, ¿vale? Guiño, una, dos Y guiño Qué guapete Ese guiño, ¿eh? Madre mía Cómo se nota que con el guiño Nos conectamos, ¿eh? Nos hemos conectado con el guiño, ¿eh? Pues vale Colócalos todos Y empieza a picar Fargan, esto va a ser Un disfrute, ¿no? Sí, sí Tú sí tienes A ver, si el pan de los gis Este no funciona Puedes picar tú también Porque estamos en las mismas No, no Pero mejor que lo piques tú De momento cerísimo Cero, 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 cero Pero me acuerdo que va a estar Va a estar, va a estar Cero, 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 cero Cero, cero, cero Que no Que nos quedamos sin Que no Que no Que no El Vantibon Ni uno Vaya Ni uno Con fortuna 3 Para el ontologis No ha habido manera Esto es terrible, ¿eh? Yo creo que igual que nos subieron Lo de la pesca Que no lo hicieron Nos han hecho el lío aquí con esto, ¿eh? Si estuviese a la venta Una gema de esas ¿Sí? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto pagaríais? Un karma de oro Un karma de oro Oh, vaya, qué bocado ¿Cómo valoráis vuestro tiempo? Yo ahora mismo 5 karmas de oro 5 karmas de oro 20 Pero te estás loco 20 karmas de oro Si tenéis 2 Os lo compro Joder ¿Cómo? Os lo compro y me voy yo solo ¿A dónde? Tío, ¿qué te sabías? Me ha roto la vida esto, ¿eh? No me lo creo ¿Cómo? No me lo creo ¿Cómo? Te ha tocado, Willy Te ha salido, ¿no? Por fin No lo vais a creer Te ha tocado el cara abajo ¿Sabéis lo que si hay shift Y la ruedecita Se os pone en el inventario El arma Lo que tengáis en la mano, ¿verdad? La herramienta y demás Sí La mochila Pues lo he sacado Lo he puesto Y he tirado el pico a la lava Está bien Está bien Vale Se acabó el picar Qué suerte Claro ¿Y entonces ya no puedo picar? Vaya Justo ahora que va a encontrar Todos los diamantes, ¿eh? Pero que no buscamos diamantes Por eso no ha encontrado ninguno Lleva dos horas buscando diamantes Willy No se ha enterado Imagina que haya cogido bloques de diamantes Y no se ha enterado Que estábamos buscando fósiles Voy a avisar a los dios A ver si me pueden pasar rápido un pico Uy, ¿qué? ¿Cómo? Ese pico lo has perdido ya Ese pico ¿El biberón? Que le ha dicho un biberón No sé qué Ese pico está perdido ya Chavales, chavales Dime Ojo Yo creo que deberíamos explotar la casa a Willy ¿Por qué? Porque es una rata asquerosa Lo tiene, ¿no? Lo tiene, lo has mirado, ¿no? ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir? No me lo he sido creyendo No, no, se le... Tres directos de cárcel ¿Pero qué decís? ¿De qué? Tres directos de cárcel ¿Lo has visto a Lesslie? Dime si lo has visto ¿Lo cojo? Sí, cógelo ¿Eh, bobo? ¿Pero qué es el mío? Que yo tenía uno inútil ¿Tú desde cuándo tenías uno? Desde el principio El mío El tuyo Y me lo roba A la cárcel ¿Y por qué antes no lo tenías en el inventario? Porque no he cogido ahora Para ver si me ha dado... Eso me suena mentira Me suena mentira Me suena mentira Yo empiezo a tener mi sospecha de Willy También puede ser que tanto Picardo Nos estemos volviendo locos Y empecemos a tener ganas de matar a la gente Puede ser Porque no hay mucho oxígeno aquí ¡Oh! ¡Este gosaurus! Tengo un pico aquí de diamante Seguro que Willy tiene ya tres escarabajos Tío, estoy esperando a que terminemos Para el siguiente episodio Pero a ver, esto me ofende De verdad Sois sopa de venir con Luzu A por los escarabajos A Luzópolis Igual Luzupolis tiene un escarabajo A ver, que si hay que hacer otra redada en casa de Luzu Yo haría otra redada porque... A ver, yo creo que... Y tiene un escarabajo A estas alturas, si cae en malas manos Podría ser letal Yo iría a casa de Luzu y vería Pero siempre con autorización de... Yo creo que tiene un escarabajo Luzu, seguro Yo creo que Luzu es la típica persona Que estaría de acuerdo y nos lo daría amablemente Creo que nos lo daría sin pedírselos Sí, sí Eh, chicos Acabo de encontrar un pueblo aquí encima Y puede ser que en un cofre del pueblo Hay un escarabajo ¿Queréis que mire? Hombre... Sí, sí, ya que lo dices Pues sí, mira, ¿no? A ver, huele a que te has explorado demasiado Igual eso es ilegal, Vegetta Pues te confirmo No, estoy al lado de... De la casa de Llorito, eh Entonces ese pueblo está... Tío, eh... ¿Por qué nos deja la vida? A ver, yo creo... ¿Qué crees, Willy? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Os puede tocar... Los que son como bloques helados ¿Os puede tocar también o no? Yo creo que no Yo creo que ahí no No Yo creo que tampoco, Willy Tío, ¿cómo puede ser que nadie tenga? Rubius no tiene, tío Chicos, chicos, chicos Acabo de encontrar un paleontólogo Sí ¿Vale? Que a cambio de esmeraldas Nos da biofósiles Sí Pero claro, si subimos el comercio Del paleontólogo ¿Tú crees que comer... Mételo en la red y tráelo para acá? ¿Qué pide? ¿Qué pide? Y se lo damos todos Somos los peor negociantes Esmeraldas, esmeraldas ¿Emeraldas? Por esmeraldas, boy Vamos, por esmeraldas Pero este es el otro... ¡Eh! 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 ¿Tienes un museo? Eso podría ser un escarabajo, eh Perfectamente ¡Eh! Tranquilo Craft an archeologist workbench He buscado, buscado, ya veréis cómo es ¿Cómo? Que eso es la mesa que tenía, el hombre este, al lado ¡Eh! 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 ¡Claro! Va de cárcel Que has robado Es más, Alexby Cuando te diga, por favor, envíame a la cárcel Que me he portado mal He sido un niño travieso ¿Ah, sí? No lo envíes, que es mentira Soy detective y se lo está inventando He sido malvado Malo, mal... Tonto Uy, como te azotas, ¿no? ¡Ah! He sido un chico traviesito Sí ¿Cómo? No me merezco y sale a la cárcel Por favor, abogado, sáqueme Acaba de pagar mi fianza, sácame Pues ahora te quedas un ratito, hombre A mí no me ha llegado el pago a mí, eh No me tampoco A mí tampoco, eh He revisado ahora mismo Pues tendré que hablar con el paleontólogo Tendré que hablar con el paleontólogo Que también está aquí en la parte conmigo Habla, habla tú Vete dándole esmeraldas A ver qué se cuentan Vegetta, además, tú tienes muchísimas esmeraldas, eh Yo no sé de qué me hablas Sí Ya se me ha pasado mi tiempo en la cárcel Qué legal todo Vale, ¿de dónde quedamos? En mi casa Fiesta en casa Vamos Yo Yo llevo las minas Yo si voy, llevo la fiesta conmigo Llevo las minas Llevo el escarabajo yo ¿Cómo? Capaz de que haya una cosa que te pida escarabajos a cambio de esmeraldas Y el Willy le da dos escarabajos Sí Vamos a por las emeraldas Venga Uy, qué casualidad Vaya Vaya, vaya Tienes un escarabajo así de sobra de estos... ¿Me podéis dormir? Que no tengo cama Que no podemos Tiene que dormir uno más Tiene que dormir Luzu Vale, aquí está el aldeano Chicos, chicos, tomad Espera, espera, que aquí se puede caer Aquí se puede caer ¿Lo ves? Fargan como me han puesto trampas aquí en casa Sí, sí, igual que las mías Igual que las mías Sácalo, sácalo, que le cepamos a emeraldas Yo ya le he comprado ya, le he comprado ya Uy, qué elegante, ¿no? Y te da el escarabajo Si no os importa y los biofusiles no los queréis Yo los quiero No os importa Le puedes comprar a este Oye, ¿alguien tiene huesquitos para darle? Huesos normales, huesos normales, dale No tengo, voy Yo tengo, yo tengo ¿Pero qué gasto ahora? ¿Las emeraldas? Esmeraldas, si puede ser emeraldas ¿Las gasto todas? Sí Hasta que te deje No, dale una A ver No me deja más Es que yo también le he dado Ale, ¿me das los biofusiles o los quieres tú? A ver, yo le voy a dar pocas emeraldas, eh, pero no muchas tampoco Vale, falta que le demos emeraldas a cambio de otras cosas Es decir, o tenéis bloques de cráneo, bloques de cráneo Sí, sí, Willy, no han salido las burbujas, pero tiene diferencia ¡Ahora! Vale, ahora ¡Oh! ¿Alquitrán fósil? Mirad, mirad lo que usted pide Fósiles, no, te da gota de alquitrán Lo último, lo último Esmeralda por fósil Nada, no da nada, tío Dice la gente que necesita su mesa Yo creo que se están flipando que alucinas porque Pues aquí está su mesa Veo por cráneos Me ha gasto todas las... me cago en mi vida Vale, déjame que le de emeraldas Por plantar fósil Vale, soltadlo, soltadlo, soltadlo un momento Le voy a dar el emeraldas A ver, le voy a dar el emeraldas Ahora que estoy en casa, decidme que hace falta Porque así lo puedo llevar Que lleva vegeta, no sé Hola, mamones ¡Ostras! Alquitrán fósil, de verdad, nunca... Eh, le ha salido esencia de pollo Justo lo que queríamos ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Y permangel Eh, hay una cosa que se llama permangel ¡Ojo! ¿Pero qué llevo? ¿Qué llevo? Eh, que tiene un escarabajo, lo mismo no lo da, Luzu No, no, hay que robárselo, ya sabemos que lo tiene Te lo... Te lo... Te lo... Hacemos entre nosotros una subasta, te lo compro Sí, venga, va, decimos que se lo compro Y en realidad, cueste lo que cueste, ponemos el dinero entre todos Decirle que no vale para nada Decirle que no vale para nada, eh Los carmas de oro, vaya Perdona Yo te doy... 3 Dos de oro... No, no, tampoco Que no, que no, que va a parecer que lo estáis deseando Decirle... Es verdad, es verdad No pujéis tanto Vale, vale, vale Uy, no pago tanto Vale, vamos a ver, vamos a ver... Yo tengo 3, estoy diciendo, yo tengo 3 en plan de... Y yo, y yo, y yo 2 No, no, tú lo digas, tú lo digas Ay, Dios mío, ay, Dios mío Ah, que tienes 3 escarabajos Te doy 3 de oro, Luzu Claro, para que él lo venda, para que él lo venda Antes, ¿sabes? Os, os, lo... Lo vendo yo Está un gorro de seta, 5 gorros en el mercado, esos precios son una pifia Este tío... Ahí está Ahí está, ahí está, mirarle, mirarle Y... ¿Qué? No, verdad Un libro con paleontología nos vende Genial Si, pero si no, eso no servía para nada Genial Trae, que lo pongo en el mío En mi pico Hola Ahí está ¡Hombre, Luzu! Aquí está, se os ha dicho Aquí está Nada, que le estoy vendiendo aquí a Levi uno de los estos Gracias a Levi por los karmas estos Venga, marchando Es que si dependo de Luzu, macho Pero tú te das cuenta de que... O sea, tres karmas por un escarabajo... Te refieres a la joya, ¿verdad? Claro, la joya que te la encuentras en cualquier sitio Sí, en cualquier sitio Tienes que ir a la Universidad de Karmaland Pero, Luzu, esa joya... Es uno de los sitios más valorados que hay en Karmaland 100% ¿Qué? Pero si te lo metas picando, mósiles Bueno, pues entonces... ¿Para qué lo queréis comprar? Y a buscarlo Joder, pues que da pereza Era por la pereza, imagino, ¿no, chicos? Ya le he vendido una a Levi Qué pereza ¿Para qué lo quieres, Alexi? Eh, para... Para domesticar al... Para domesticar al dinosaurio Yo te puedo dar un T-Rex, Luzu, a cambio del escarabajo No, porque el escarabajo es útil para otras cosas Luzu, ¿tienes un T-Rex? Tengo T-Rex, yo creo que sí, ¿no? Si no, yo te doy un ADN de T-Rex Te lo doy tal cual Eh... Creo que no, o sea, tener creo que sí que tengo, ¿eh? Porque cuando estuvimos Alexi haciendo las cosas del... Del fósil, déjame que te mire O sea, no me interesa en realidad ADN de T-Rex aunque no tenga, ¿eh? Si te digo la verdad Seguro, pero es de... De pura cepa, ¿eh? Es un T-Rex... Con unos genes increíbles Es de los buenos... Te lo compro Es de los buenos, tiene unos genes... Te lo compro por algún que otro... A ver, por algún que otro escarabajo Nah, mejor que te lo compre Luzu Vale Eh... Pues Luzu, te doy el T-Rex Vale, voy a poner ADN de T-Rex Te doy el escarabajo y te lo cambio ¿Dónde andais? Yendo a por el T-Rex Oye, ¿quién ha sido el graciosito que ha puesto trampas con setas del Nether? Ah, pues... Pues esa es una buena pregunta, la verdad Es una buena pregunta Porque las tenemos todos en casa ¿Y a mí qué hagas tú, Luzu? ¿Yo por qué? ¿Ya me vas a usar otra cosa, Vegetta? No... Hay suficiente ya Vale, Luzu, te traigo el ADN de T-Rex No quiero el ADN... Tu sucio ADN de T-Rex, Fargan Que no me interesa nada, o sea, de verdad Eh, Luzu, he ido... Me has hecho cruzar todo el mapa por él, ahora me das el escarabajo ¿Por qué? Si yo no te he pedido esa mierda Yo creo que según la normativa es lo más justo A ver, ¿me podéis explicar de verdad para qué queréis los escarabajos? Y entonces me uno y pongo mi escarabajo si te falta A ver, ADN de T-Rex, por aquí lo tengo Vale, voy para allá, eh, Luzu Pilla el escarabajo Pilla el escarabajo Eh, para el T-Rex, A-Rex A ver, vamos a ser honestos los unos con los otros Quedamos cinco en Karmaland Como quien dice Sí Podemos trabajar en equipo Voy con el ADN, Luzu Se os nota... Se os nota en la voz Cada vez que me estáis diciendo algo que es mentira O que hay algo escondido Se os nota Vale Podéis incluirme Somos un equipo y trabajamos todos juntos para algo Si... Vale, he pillado el ADN ya Si, es verdad Porque he pensado, para, por favor, que alguien le eche del server Que alguien le saque ya Si me acabo... Me acabo de dar cuenta Si, se ha pillado Willy ya Si Yo estoy pillando el ADN, eh, Luzu T-Rex, has dicho, y... Eh... Y tengo un compostnato Luzu Que pesadilla, eh Dos por uno te llevas un T-Rex y un compostnato Te lo compro, tío Te lo compro yo Nah, te dejo que lo compre Luzu Escucha, Luzu Estás en casa... Dime, dime Vale, voy con el ADN, Luzu Jeje Oye, habéis ido por casa de Merlon, ahora que dices que... Yo hace... Hace mucho que... Escucha, hace mucho que no he visto a Merlon O sea... No, 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 Luzu Luzu, esto es real Esto es real Lo que acabas de decir tiene sentido Habéis pasado por casa de Merlon Y a ver si... Oli ha muerto Porque yo llevo días sin verle, eh Y ya está mayor Creo que no me he pasado por la casa de Merlon En los ocho meses anteriores A ver, Luzu Si está vivo a lo mejor le doy el ADN Si Luzu no lo quiere Para ciertas cosas se necesitan Es posible que... Esa maquina del tiempo... Sea una realidad Pues... He conseguido algún cristal, creo En... En el Nether, en algún cofre Es como un cristal ¿De qué estás hablando tú, Luzu? Creo que... Un cristal que decía cristal de... Máquina del tiempo puede ser Porque los barcos son del fósil Si no me equivoco Y el loot que dan Muchas veces dan reliquias y cosas así Ya estoy aquí, Alexi Eh, dan reliquias ¿Dónde estáis? Estamos en las escaleras de... De Vegetta Vale Mira, eso es Máquina del tiempo Oye, ¿por qué me han dado una cosa que se llama cristal? ¡Uh! Se puede hacer espadas ¿Eh? Con el escarabajo Chavales, lo tengo atado, chavales ¿Eh? Le pongo la amordaza Chavales, que nos den el escarabajo sí o sí ¡Exato! ¡Bien! ¡Buena! Lo tengo amordazao Lo tengo amordazao, chavales Vale, Luzu La situación es la siguiente Estás amordazado La situación ha cambiado La situación ha cambiado Vea, vea, vea Tu directo acaba de cambiar, Luzu Tu directo acaba de cambiar Y yo que te traía Mira lo que te traía, Luzu Vamos a por Manolo El ADN de Tirrex Y tenemos su cara Y tenemos su cara para que nos abra la puerta, eh, Manolo Venga Venga, vamos Te das cuenta de que esto no es plan, chavales ¿Qué no es plan? ¿El qué? Cada vez que entras en un directo Me cambiáis lo que estoy haciendo Me ponéis en vuestra punta Eh, ayer me lo hicieron a mí y a Willy A los dos nos atraparon Y es súper divertido, o sea, encima Te lo pasas fenomenal Y no sé ni por qué estás hablando Porque tienen mordaza Es verdad O sea, os estaba diciendo hace un momento Pero no rolea, no rolea Que tienen mordaza Que se calles Tienes que decir así, Luzu Los estáis dando cuenta Os estáis dando cuenta Lo que os decía es que quedamos 5 en el server Y me estáis todo el día haciendo puntadas En vez de ser amigos Y me estáis... Palabrotas, a amordazarle del todo Meterle todo a por el culo Este chico no tiene que... Empujarnos a hacer los directos solo, porque así no puedo hacer nada nunca No, 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 pero si se está mordando contenido ¿Qué contenido? Pero tú, pero tú te das cuenta de que mi contenido si yo dejara que tú lo decidas Creo que esa mordaza no está bien apetada Me estoy comiendo, esto es una levantada, me la estoy comiendo Luzu, Luzu, por cierto, te traigo el ADN Toma, el ADN de Tirren, dame la cara abajo, Luzu, toma Al parecer la mordaza no le va bien, necesita una cosa mayor Le pongo el bozal Ya está Con el bozal ya no puedes hablar Luzu, toma el ADN Pobre Luzu, tío, si es verdad que últimamente parece que vamos en su contra Pero es casualidad, justo Os decía, en serio, que es que quedamos cinco, tío O sea, echadme una mano, ¿sabes? Incluidme un poco Que me apetece hacer cosas No me apetece hacer esto, todos los directos Y estar en la cárcel O sea, lo de los botones que me habéis hecho el otro día, cabrones Por cierto, me reí ¿Qué botones? Toda la casa llena de botones, cerdos Pero si te gusta de caer con botones, no es culpa nuestra Es que vamos a ver ¿Por qué no funcionan mis torretas? Pues porque Porque hay un lag aquí en tu casa, hijo Toma, ahora sí funciona Ah, que me rompes el ADN, Luzu Que no te voy a poder dar el ADN Yo creo que esto no es como debería de ser karma en estas alturas No debería, no debería ser Me están poniendo las torretas, tú Me están poniendo las torretas A ver, Luzu Pon tu cara aquí, que necesito pasar a tu casa Ponerle lava por toda la casa Sí, ya tiene, ¿eh? Ya se encadece Pues por dentro Matarle vacas Vacas en su cara Matarle vacas en su cara Pero, de verdad ¿Por qué estáis haciendo esto? Si yo podía colaborar Sí, mira Si tiene un felpudo que pone Evil Luzu, Luzu ¿Dónde te dejo la ADN? A cambio de... El carabajo El camino del mal El camino pedregoso Siempre el camino pedregoso Luzu, mira, mira, mira Estoy sin calzoncillos No, no, no puedo Luzu, las torretas, por Dios Las torretas Luzu, ven, joder Si es que no puedo hacer nada Si soy... Que te quiero desatar Si lo que te iba a desatar Lo que pasa es que... No, porque ha burgado un ángulo Un... Un punto ciego Ven aquí, ven aquí Creo que eso lo puedo yo O puedes tú también, Vegetta Aquí, aquí Intento desatarle Ven, ven, ven Luzu, ven aquí Que no, que tengo Hay un punto ciego aquí Ven Que te quita la mordaza Un momentito Alex, esto no está bien, eh Si está bien Si te la has pasado piruleta Luzu, si venimos aquí ¡Te la has pasado pipa! Oh, eh, claro que sí Y más pipa te lo vas a pasar Con mi T-Rex Cuando te dé el ADN Que llevo aquí esperando Y con el escarabajo Que nos va a dar también Oye, tío No pongáis bloques en mi casa No hayamos hablado De esto Si le he puesto dos Si le he puesto dos Si le he puesto dos Y dónde están los botones Pero si no paraba de decorar Con botones ahora Luzu, mira, mira, Luzu No quiero el ADN Está feo, está feo Dale su armadura Es verdad Tengo tu armadura Está jugoso Dale Luzu ya el escarabajo Luzu, colaboremos Yo me tenía que ir Así que colaboremos Ahora sí, ¿no? Yo me tengo que ir también, eh Que llevo tres horas y veinte De directo ¿Eh? Yo, yo Sí, como lo oyes ¿Quién está explotando cosas? No, no, no Estoy aquí, estoy aquí con Alexby, eh 100% real Alexby A ver, si estoy yo con Alexby Ah, pues con Vegetta Con Vegetta, con Vegetta Estoy aquí, eh Los escarabajos Hacen que tengas explosiones en casa Eso también es verdad Me lo han dicho No, no, ahora fuera coñase Con el escarabajo Se pueden hacer unas armas bastante chulas Mira, Luzu No lo uses para eso, Luzu Una vez que ya has sufrido Sí, sí, sí Te dejo aquí una camisa de fuerza Para que tú veas a quién aplicársela ¿Cuántas cabezas del Wiger tiene, Luzu? ¡Hala, qué chulo! Pues más chulo es mi tiranosaurio No te la puedes quitar No me la puedo quitar, ¿no me la puedes quitar tú? Más chulo es mi T-Rex Que está súper chula la camisa de fuerza, tío No fastidies Yo creo que se quitaba con el escarabajo, ¿no? En plan... No sé si los pusisteis vosotros o no los botones Voy a... Voy a entender que los pusisteis vosotros Y que habéis... Os habéis llevado a Sergio Pero... Sergio ha vuelto a mi casa ¿SERGIO? Y no lo he traído yo ¿Quién es Sergio? Dejad de haceros el subnormal, tío Sergio, el niño que estaba raptado desde Lorito No sé si tampoco idiota Si estábamos hablando de eso la última vez Está de vuelta a mi casa y no lo he traído yo O sea... Sergio... No, no, si es que me llama... Me llama idiota Sergio... Oye, tío, Fargan Tú no puedes entrar aquí Que estén todas las puertas aseguradas No me jodas ¿Cómo? Eh... Luzu Luzu No, no, estaba... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mi ADN, el T-Rex! ¡Me lo quieres robar, eh! Tío, has entrado en mi casa de forma ilegal Eso es verdad Has entrado en su casa de forma ilegal Es verdad Pero no me sabes que la que está aquí No me sabes que la que está aquí ¿Por qué me matas a mí solo? No, no, pero yo... Pero que no le mates, no le mates Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo, Luzu No podéis entrar en mi casa Yo no te he matado Me estabas matando tú solo Es verdad Ya te he salvado A cambio, a cambio te voy a dar esto Y me das así un fósil Y un escarabajo me ve de aquí En el sentido de esto Salid, venga Salid, tío Que eso no lo podéis hacer Porque entonces voy a entrar en vuestras casas también Y me voy a pasar las ruedas por las narices Estás invitado Que hace tiempo que no vienes a mi casa Cuidado que no nos hemos saltado en ninguna norma Invitado estás Mira Cuidado que no nos hemos saltado en ninguna norma Cuidado que no nos hemos saltado en ninguna norma Cuidado que no nos hemos saltado en ninguna norma No quiero eso ¿O no? Fargan que no quiero la... A cambio de... No, a cambio de trabajo Por favor, Fargan Bueno, pues nada ¿No quieres una mordaza para pasar... Qué pesadilla, tío No pesadilla A ver, Luzu Ven, Fargan Luzu Vamos a hacer una máquina del tiempo Venga Pero que ahora nos faltan otros carabajos más Aparte del suyo, Vegetta Que se ha ido Willy Claro, ya no podemos Ya no podemos Podemos encontrar más Para el próximo episodio Sí, sí Bienvenido a nuestra última hora Oye, yo ya he hecho otro episodio Buscando escarabajo, Luzu Yo ya el cupo de buscar escarabajo Para mis suscriptores Bueno, de hecho De hecho yo El escarabajo este No lo saqué de un cubo Lo saqué de un cofre O sea, de una mina, ¿sabes? De dungeons, tipo Sí, yo he buscado por esos cofres Y no he encontrado Entonces los que los tenéis ¿Lo habéis sacado de...? Sí Sí De directamente del Fossils Sí Sí O sea, que significa que puede salir Quiero decir A eso me refiero Que si somos más buscando Más que podemos encontrar, ¿sabes? Sí, sí Pero éramos cuatro Y... No ha habido suerte Sí, ya no se puede Va, yo me comprometo ¿Cuándo hacéis el siguiente episodio? ¿El jueves? Yo es que me voy a Ibiza Probablemente el jueves, sí Jeta, ¿cómo vives, eh? Madre mía No hay... Sí, me voy a Ibiza Ya ves, una vez al año Tres días Uy, qué locurote Hoy es miércoles, ¿no? Hoy es martes Martes Yo es que tengo hablado con Doblas El jueves a las ocho y media Pero claro, deberíamos estar nosotros Que somos los que... Sí, pero a las ocho y media... Uff Ya Willy, yo creo que no estaremos A Doblas, a Doblas ¿Por qué no lo incluyes también? Y cuantos más somos, más Si no... Porque él no ha puesto nada Oye, tío ¿Quién me ha quitado la...? A ver, Alex Tú que puedes mirar el inventario ¿Quién me ha quitado La armadura de espirma Que tenía aquí, tío? A ver Que lo miro Lo puedes mirar, ¿eh? Puedes mirar a mí Cosas ¡Eh, eh, 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 eh! Deja de mover cosas a la mochila ¡Eh, eh, 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 eh! Vegetta Mira, mira Vegetta No, 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 no Mira, mira mi directo Mira mi directo ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¡Eh, no, no, no! ¡Farlan ahora, tío! ¡Farlan, dámelo! Que yo no tengo ¿Pero por qué? ¿Qué tengo yo? Vale, vale, sí Pero me lo han tirado, ¿eh? Yo no lo tenía Toma Yo no lo tenía, ¿eh? Ya te lo ha dicho Alev Vegetta, tío ¿Por qué tenéis que hacer eso siempre? Porque Vegetta Se está portando Y me llevo las culpas ¿Eh? ¿Quién me ha quitado, tío? ¡A otro! Ya, yo Otra vez yo Otra vez yo Pargan, dámela ¿El qué? Dame el martillo Pero Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Me lo estás diciendo en serio? Alevi Alevi ¿Se lo estás quitando desde el... Desde el... El código De revisar? Vale, hace años Que no uso el código Escucha, que yo no tengo tu martillo, tío No dais ganas de hacer nada, ¿eh? Escucha, que no te hemos cogido el martillo Pero escúchame, escucha ¿Lo tiene el martillo? Si lo tiene él Te doy permiso Te doy permiso para ver mi directo Te doy permiso Permiso coge yo Ya está, ya está Modo de ayudar al Uzo Estoy en modo de ayudar al Uzo Mira, lo pongo ahí Estoy en modo de ayudar al Uzo Decía Pon barra de ayudar al Uzo Spawn El jueves Tú, Alex, si entras antes Aunque tú no puedas, Vegetta Si Alex o Fargan queréis Yo me comprometo a meternos en la mina O sea, yo todavía tengo directo hoy, ¿sabes? Aunque os vayáis Entonces yo puedo empezar a buscar ya para más escarabajos Vale, busca De todas formas A ver, para hacer la máquina solo le damos tres No nos hace falta más Solo tenéis un escarabajo entre todos, ¿en serio? Dos, dos O sea, uno lo tiene Willy Pero las horas buscándolo no lo has quitado nadie, ¿eh? También te digo Ah, bueno, pero entonces Si con el que tengo yo ya es suficiente, ¿no? Sí La diversión de buscarlo no lo ha quitado nadie Pero, pero, Luzo, pero Pero, si encuentras otro Pero, escucha Y la estrella del Nevers, eso no tenemos Sí, sí Sí, nosotros, tú pon dos escarabajos y nosotros una estrella ¿Habéis sacado al Wither ya? Ay Has dado con el grupo de las estrellas de Nevers Pero, escucha ¿Se puede sacar al Wither? Sí Incluso tres No fastidies, tío Yo no sabía nada de eso Si quieres también el jueves sacamos uno para ti Para que tengas una estrella, tú Claro Me voy a ir ahora, entonces, a la mina A pillar Sí, si encuentras otro escarabajo sería leche, Luzu Porque a mí me vendría muy bien Sí Y a mí Sí Bueno, pues Pues nada Vámonos, sí Venga Ábrelo, por favor Yo me vuelvo loco No sé ni ahora Menos mal Pero, Luzu, hombre Que me tengo que ir, que me tengo que ir, Luzu Si te estaba viendo que estabas haciendo eso A ver, solo quería probar una vez Pero, joder, tarda, ¿eh? O sea, para poder Tarda, sí No, no, es que tarda muchísimo Por cierto, me quedo con esto, Vegetta, gracias No, para, para Lo he intentado hacer con Fargan, pero no ha habido manera, tío Dame, dame, dame Vegetta, ya podemos volar Vamos, ya podemos volar ¡Vamos, vamos! Bueno, Fargan Toma A ver Que me ha puesto un botón aquí, tío No os creo No, no os creo, tío Fargan, el casco ¿Qué te falta? Alexby Alexby El casco yo no lo tengo El casco no lo tengo, Vegetta Porque luego aparece lo que sea Que cada uno tiene dos partes No me si hay huevones Espérate, vamos a salir y te lo enseño Yo tengo tus pantalones Tus pantalones, Vegetta, aquí Tranquilo todo el mundo Tranquilo todo el mundo A ver Vale, pues me voy Me voy De nada Fargan Mucho Venga, Vegetta, nos vemos Fargan A ver, Alexby ¿Cuántas veces quieres que te de tus pantalones, Vegetta? ¿Cuántas veces lo necesitas? ¿Dónde estás? Aquí, para Escuchad, entonces el jueves Eso, yo entraré pronto también Alex y Fargan Si queréis Quedamos para hacerla ¿La botas? Vale Vale Alexby, la botas Y nos ponemos a eso ¿Te has salido ya, Vegetta? No, no me la has salido ¿Son estas? Bueno, chicos Me marcho a la mira un rato, ¿vale? ¿Son esas las botas? Ok, que te vaya bien, Luzu Alguien que necesites de ayuda Alguien que necesites que te ate Lo que sea Tú me... O sea, ¿tú vas a seguir aquí, Alex? Un poquillo más, sí Pero no mucho Ah, bueno, bueno Si quieres ir a la mira ¿Qué vas a hacer? No, no, no lo tengo claro, la verdad Ahora, ahora Me silencio un momentito Bueno, estoy en el final de reuniones Y si eso te unes, ¿vale? Vale, vale Vale, pues Venga, hasta ahorita Hasta ahorita Nos vemos el jueves, chavales Hasta más, ver, chavales Hasta el jueves Venga Buena pesca Buena pesca Alevi, ¿estamos todos? Eso es Alexy No, está vegetal He escuchado la risa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hablad Que conmigo Que esto es una reunión de policías No, es porque tenemos que hablar De policía a policía Que hay un... Hay un... Hay problemas Hay problemas aquí en este héroe Vale Han empezado los problemas ahora En julio de 2020 Hasta luego, anda Chao Chao Vale Ahora que estamos solos Tengo aquí una mina A Lesbi A ver Tengo a Hitler Acuérdate Ah, sí que es teniendo a Hitler, es verdad Tengo a Hitler ¿No se fue? Se fue, pero volvió Es una relación muy tóxica La que tengo con él Se va y vuelve Dime Yo lo llevaría a casa de alguien Por ejemplo A casa de Rubius Por ejemplo Haría unas fotos ahí Con su mujer Sí Y luego expondría estas fotos En plan para que... Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Fijaos esta persona que tiene a Hitler acogida en tu casa Exacto Y que su mujer está con Hitler De rollo Exacto Vale, eso lo vamos a hacer ¿Vale? Eso lo vamos a hacer... ¿Cuándo? No sé si te vas ya el próximo día Hombre, yo me voy ya que llevo tres horas y media El próximo día El próximo día ponemos a Hitler en casa de Rubius Hacemos una fotito Sí Venga, vale Una foto que salga a Hitler ahí diciendo Uy, se te cayó ahí abajo el... Y Nieves diciendo Se te cayó el gas Bueno, es una tira, ¿verdad? Vale, no... No veo, me voy Nos vemos, nos vemos en el siguiente Chao Chao Adiós Pues chicos Espero que os haya gustado Os mando muchos besitos Muchas gracias por el apoyo Y hasta mañana Chao